Buscan regular el Internet de la India, las tarjetas gráficas no bajaron de precio y multan a Meta por violación de patentes. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 22 de septiembre de 2022. Tras la baja en la adquisición de tarjetas gráficas y el cambio que vino por la fusión de Ethereum, no era descabellado al esperar ver una baja en el costo de estos artilugios, pero el CEO de Nvidia mató nuestras esperanzas. En una sesión de preguntas y respuestas, Yixin Huang dijo que la idea de que los chips van a bajar de precio es cosa del pasado. Nvidia recientemente anunció sus tarjetas GeForce RTX 4090 y 4080 de 16 y 12 GB con precios de $1,599, $1199 y $899 respectivamente. Si bien hay tarjetas más costosas, esto indica que el costo de las gamas medias y medias altas va a la alza. Meta deberá de pagar $174 millones de dólares en daños a Boxer, los creadores de la aplicación de mensajería Walkie Talkie, después de que un jurado en la Corte Federal de Texas declaró que la compañía violó dos patentes relacionadas con las transmisiones en vivo con sus implementaciones en Facebook Live e Instagram Live. Estas patentes fueron desarrolladas por el cofundador de Boxer, Tom Caitis. Meta contactó a Boxer después de que lanzaran su aplicación y buscaran una colaboración en febrero del 2012. Boxer compartió su portafolio de patentes, pero no se llegó a un acuerdo. En 2015, Facebook lanzó Facebook Live y en 2016 hizo lo mismo con Instagram, usando la tecnología de Boxer. Framework y Google anunciaron la Framework Laptop Chromebook Edition. El hardware del equipo podrá ser actualizado por el usuario, de la misma manera que lo son las Framework con Windows. Es compatible con el sistema de tarjetas de expansión con cuatro ranuras intercambiables, lo que sirve para configurar el tipo y acomodo de puertos como el USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet, almacenamiento o lector de tarjetas microSD. La RAM y el almacenamiento también pueden ser actualizados. Su costo corre a partir de los $999 y ya puede pedirse si estás en Estados Unidos o en Canadá. Tesla retirará más de 1.1 millones de vehículos de los Estados Unidos debido al sistema de inversión automático de ventanas, el cual se activa al detectar una obstrucción, lo cual aumenta el riesgo de lesiones. Tesla le dijo a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras que lanzará una actualización de software inalámbrica. Los modelos afectados serán el modelo 3 del 2017 al 2022, el modelo Y del 2020 y 2021 y los modelos S y X del 2021 y 2022. Tesla dice no tener conocimiento de alguna lesión o reclamo relacionado a este mal funcionamiento. Pasamos a la noticia más importante del día y es que, mientras tanto, en la India el gobierno ha propuesto la regulación de servicios de comunicación que usan el Internet, pidiendo a las plataformas que obtengan una licencia para operar en el país. Esto viene en la nueva propuesta del Departamento de Telecomunicaciones, actualizando tres leyes relacionadas. En esta propuesta se busca otorgar el poder al gobierno para interceptar mensajes enviados a través de servicios de comunicación en caso de que se presente cualquier emergencia pública o un evento de interés para la seguridad pública. Además de que se otorga inmunidad al gobierno en caso de demandas. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas, por favor, en Spotify o Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. En la India, la propuesta para la Ley de Telecomunicaciones de la India, pues bueno, busca actualizar tres legislaciones establecidas y son desde hace bastante tiempo que se establecieron estas leyes. Una es de 1950, otra es de 1933 y otra es desde 1885. Y las tres están relacionadas con el manejo de telecomunicaciones, específicamente del telégrafo. En estas propuestas, el gobierno busca tener la capacidad de interceptar mensajes enviados a través de las herramientas que utilizan el Internet como el medio para enviar estos mensajes. Su propósito parece que es algo que busca el bien común, es precisamente para ver si hay alguna especie de alerta, es para saber los detalles que puede haber sobre comunicaciones acerca de un atentado, por ejemplo. Y recordemos que en la India ha habido casos muy trágicos debido a desinformación que se comparte, por ejemplo, por grupos de WhatsApp, algo que seguramente nos ha tocado vivir aquí en Latinoamérica. Pero ya debido a que compartían videos, por ejemplo, sobre el secuestro de niños, llegaron a linchamientos públicos de distintas personas cuando estas personas eran inocentes y todo fue porque alguien mandó un mensaje, aquí en México tenemos palabras como de los robachicos, y de repente despertaban esta alerta en una comunidad y se veían a alguien que no era miembro de esta comunidad, pues fue lo que pasó tristemente y se ha repetido en varias ocasiones con estos linchamientos. Entonces, eso es algo que se podría prevenir teniendo este tipo de monitoreos. Ese es uno de los mejores casos, ¿no? De esta manera el gobierno podría detectar y cometer distintas acciones para evitar también otras cuestiones como el manejo del spam, porque de repente se llegan un montón de mensajes en los cuales te están haciendo ofertas de trabajo, te están haciendo ofertas de créditos. Aquí en México ya tenemos casos como lo que pasó con las aplicaciones montadeudas y también puede pasar cuestiones en las cuales se busca impersonar a un tercero. Todo esto está contemplado por esta legislación y esto nuevamente como que busca un propósito, pero también recordemos que en la India este tipo de propuestas han sido impulsadas también por los distintos organismos de telecomunicación, los cuales al ver que aplicaciones concretamente como WhatsApp, que en la India es el segundo mercado más activo de Internet y es el mercado más activo de usuarios de WhatsApp, pues básicamente los de las telecomunicaciones dijeron la gente ya no utiliza mis servicios de mensajería, ¿cómo le hacemos como para que se nivele más este plano de competencia? Porque también te cobraban por mensaje, mientras que aplicaciones como WhatsApp te permiten por el uso del Internet y tienes mensajes ilimitados. Entonces, pues también hay que ver con cierto recelo este tipo de propuestas por las personas que la han estado tratando de impulsar, según eso para tratar de tener un mejor control, pero en realidad es para que no se vean tan beneficiados las personas de empresas extranjeras. El envío de los mensajes no solicitados es algo como mencionaba que va a estar también limitado acá. Hay distintos factores y ojo porque les recomiendo que revisen nuestro episodio 206 porque hablamos de la trata de personas cuando se usan herramientas digitales. Esto afectaba concretamente a países asiáticos y esto se reflejaba con personas que se iban de migrantes a Camboya y tenemos casos muy trágicos. Pueden revisar todos los detalles en ese episodio. Ahora bien, el gobierno de la India démosle el beneficio de la duda, a pesar de que ellos también han estado muy quejosos. Querían que, por ejemplo, instituciones como Twitter tuvieran una oficina con una persona que estuviera a cargo dentro del país, no te aceptaban acuerdos con otras personas que estuvieran como representantes, pero en otro país y que únicamente viajaran a ver las operaciones dentro de, en este caso, dentro de la India. Entonces han sido también como que un poco quisquillosos con estos aspectos. Pero la India, según ellos, para esta propuesta estuvieron basándose en documentos similares que vienen de Estados Unidos, del Reino Unido, de la Unión Europea. Entonces, pues bueno, esperamos que hayan copiado las buenas propuestas y no únicamente algunas cuestiones para tratar de justificar sus manejos. Vamos a ver algunos de estos números y como mencionaba, una de estas leyes precisamente tiene que ver con el planteamiento de la legislación en el manejo del telégrafo y el telégrafo originalmente en este país y en la mayoría de los países era un instrumento que era utilizado por instituciones relacionadas con el gobierno. Después hubo algunos particulares que podían ofrecer este servicio y se entiende por qué el gobierno tenía que tener intervención con este medio de comunicación. El telégrafo también es muy limitado en ese aspecto. Recordemos que se te cobraba por letra, básicamente. Y la cuestión es que ahorita se estuvieron invirtiendo 19 mil millones. El mes pasado precisamente se reportó que se hizo este tipo de inversión para tener una expansión en infraestructura para extender la red 5G en la India. Allí hay más personas que efectivamente utilizan mejor la comunicación vía celular y no tanto la comunicación en equipos fijos como en una computadora. Entonces, este tipo de inversión es muy importante para el lugar y se está buscando la expansión de esto. La cuestión es que esto viene por la intervención de particulares, de empresas privadas y qué tanto tendría que ver el gobierno con el manejo de estos recursos cuando no son ellos los que tendrían en teoría el derecho para controlarlo porque hubieran sido ellos los que establecieron los medios de comunicación, como es lo que pasó con el telégrafo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya mencionaba los casos en los cuales precisamente querían el acceso a los mensajes de redes como en Twitter, a los DMs o en WhatsApp. Y por ejemplo, en WhatsApp dijeron no podemos hacerlo porque la comunicación está encriptada de punto a punto, por lo cual te podemos pasar tal vez algo de información que no te va a servir de nada porque tendrías que descifrarla. Finalmente, y para terminar esta revisión, un monitoreo efectivo puede ser benéfico, pero para todo mundo en la población. Ya mencionamos algunos casos, controlación de desinformación, la reducción del spam, que es precisamente algo que se maneja ya porque ha afectado muchísimo a la India por las ofertas que les mencionaba, fraudes que se pueden cometer no necesariamente con aplicaciones, pero sí por la manera en la cual se utilizan estas herramientas de comunicación. Si se pueden detectar estos focos rojos, se pueden impedir las desgracias ocasionadas por la reacción ante la desinformación. Hablamos de casos de linchamientos que son muy preocupantes y para esto lo ideal sería contar con un organismo que fuera independiente del gobierno y que estuviera descentralizado, pero que colaborara con el gobierno y no dependiera de éste para la toma de las decisiones, ya que los intereses del partido en el poder siempre se van a poder sobreponer al bien general, aunque te digan que en realidad eso es lo que están buscando. Pero esa es mi opinión, ¿qué opinas tú? Déjame en los comentarios en YouTube, ya que me interesa saber tu opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres saber más sobre la forma en que actores maliciosos usan herramientas de comunicación para extorsionar gente, revisa nuestro episodio 206 en donde encontrarás más detalles sobre la trata de personas en la era digital. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un genial jueves. ¡Gracias!